El Parque Nacional de Guadarrama va a tener una extensión de 19.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid, más 12.000 en la Comunidad de Castilla y León, lo que da lugar a un parque nacional de casi 32.000 hectáreas en las dos vertientes de la Sierra de Madrid. La zona que queda fuera del Parque Nacional también quedará protegida mediante otras figuras de protección autonómicas como son la de Parque Regional o Paisaje Protegido. Este Parque Nacional desde luego es un hito en la conservación de la Comunidad de Madrid. Es un hito por varios motivos. El primero motivo y más destacado es porque dos comunidades autónomas limítrofes se han puesto de acuerdo para proteger un espacio de forma continuada y coordinada, que son Castilla y León y Madrid. Además, es atender a una petición histórica de determinados colectivos, conservacionistas y montañeros vinculados al medio ambiente de la conservación de la Sierra de Madrid, tan querida para los madrileños. Además, nos posiciona en la vanguardia de las protecciones medioambientales. Los parques nacionales generamos una marca sin duda atractiva para los pueblos de la Sierra de Madrid. Los parques nacionales tienen desde luego un gran atractivo turístico, un gran atractivo para poner en valor el medioambiente porque otra de las actuaciones o otro de los objetivos de esta protección también es poner en valor y que los municipios de la zona y los vecinos de la zona vean la declaración de parque nacional como algo positivo o algo que pueda traer prosperidad y no como algo negativo. Desde luego, es muy característica la aportación de este parque nacional en cuanto a la avifauna ibérica, especialmente las rapaces, la colonia de Huitre Negro, Huitre Donado, el Águila Imperial, la cigüeña negra, que todo ello podemos encontrar en la Sierra de Guadarramas. Además, hay otra serie de ecosistemas muy bien representados, pinares, melojares, zonas de encinares, hay castañares, es decir, tenemos espacios arbolados y espacios también arbustivos y de flora muy característicos de la Comunidad de Madrid que quedarán protegidos con esta figura de parque nacional. Gracias. Gracias.